Finalizamos este motivo acto con unas palabras de clausura por parte de don Ángel Val, director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el vocal del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, don Joaquín Esbert. Buenas tardes, alcalde, presidente de la comarca, director general, presidenta del colegio, junta directiva y de todos los presentes. Entonces, para mí es quizá la primera vez, salvo esta hace un par de horas que he estado en la clausura de otro acto, unas jornadas que organiza el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Orihuela del Tremedal. Es la segunda vez que participo en un acto porque, al fin y al cabo, llevo dos meses en el cargo. Lo cierto es que no me es ajeno, puesto que el 1 de julio del 96 tuve la satisfacción de participar en lo que fue la creación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, siendo el primer gerente del mismo. Cuando recibí la invitación, Cristina, yo la agradecí, y la agradecí porque había varios motivos. Uno de ellos porque me iba a encontrar directamente con el colegio profesional, a veces maximizar las cosas no son buenas, pero que mayor relieve tiene en los servicios sociales de Aragón. Eso es una realidad. Y vuestras profesionales, nuestras profesionales, forman una buena parte del personal que trabaja en el Instituto Aragónés de Servicios Sociales. Incidiré luego sobre ello. Pero luego también me encontré con una sorpresa, que por cierto, absolutamente merecida, del reconocimiento a Marta. Aprovechando esto, quiero felicitar a Goyo, a Centro Comarcal de Servicios Sociales del Sobrarbe, por haber llegado a la final, y a Salud en Red de las Fuentes por el reconocimiento recibido. Pero decía que me alegraré también por Marta, puesto que hemos sido compañeros en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y además recibí un premio que yo tenía pensado, bueno, pues referirme a ello. Ella lo ha hecho ya, pero yo quería referirme también, puesto que en mi primera etapa tuve muchísima relación, lógicamente, como responsable del Colegio Profesional con Ana Hernando. Y para mí, el que confluya justamente Marta la Galardonada y Ana Hernando, que era su reconocimiento, pues realmente me agradaba de manera especial. Y decía que me referiría luego a los profesionales de trabajo social, porque es cierto que yo a veces, y aquí hay personas con las cuales a veces hemos debatido, sobre todo en la primera etapa, ahora no tanto, puesto que llevo solamente dos meses, en el sentido de que es un profesional en el que mira cara a cara a la vulnerabilidad, mira cara a cara a la necesidad. Y es muy difícil que una persona ante esa situación no se doblegue de alguna manera a dar satisfacción a esas posibles necesidades, o a esas claras necesidades, y a veces les pueda más esa necesidad de satisfacerlas que entender que muchas veces todo no es posible. Oía Goyo, y lógicamente, él está en una organización, que voy a decir de Cáritas, a todos, y lo entendía perfectamente, pero debemos reconocer que muchas veces no es posible, aunque lo deseemos, llegar a cubrir todas las necesidades. En cualquier situación de oferta, la demanda crece exponencialmente. En servicios sociales, yo cuando he llegado ahora, 27 años después, me he encontrado con algo que no tiene nada que ver con hace 27 años, afortunadamente, por supuesto. Pero eso no significa que quede mucho todavía por recorrer para dar, no digo plena satisfacción, pero sí llegar a una mayor respuesta para cubrir, como decía, esas necesidades. Para eso, vosotros, vosotras trabajadoras sociales, es absolutamente necesaria vuestra participación. Lo conocéis, sois, y por supuesto, conocéis profesionalmente cómo tratar, cómo marcar itinerarios, cómo atender esa proximidad, esa empatía que decíais. Y hoy no lo voy a repetir, pero en algunos de mis discursos que me ha tocado hacer algunas veces de presentación, hablo siempre de varias palabras que no voy a desarrollar. Lealtad, servicio, transparente y cercanía. Todo eso, al final, lo que lleva es que esa proximidad a la persona pueda redundar en beneficio de ella misma y entienda perfectamente que la persona que tiene enfrente la está atendiendo y la está atendiendo con cariño, como debe de ser, porque la situación ante la que se encuentra es una situación realmente de necesidad. Me dijeron que fuera breve, yo no voy a insistir más, pero quiero trasladaros la felicitación a todo el colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales por la labor que desarrolláis día a día y, en concreto, en todas las entidades sociales, por supuesto, pero especialmente el trabajo que realicéis en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Muchas gracias. Y ahora, don Joaquín Esver, vocal del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, también va a dedicar unas palabras. Bueno, habían comentado que había que acabar a las ocho, o sea que ahora tenemos aún tres cuartos de hora para… Bueno, queridos, estimados compañeros y compañeras, autoridades, distinguidos invitados, invitadas, familias, familiares, amigos. Por desgracia, llega ya el momento de finalizar y este acto que no ha sido más que para reconocer y honrar el incansable trabajo y la dedicación de nuestros compañeros y compañeras y de toda la profesión. Voy a hacer un poco de resumen de todo lo que se ha dicho ya. Para mí es un honor y un privilegio dirigirme a todos vosotros en nombre de nuestro colegio profesional y en esta ocasión tan especial y también especial para mí porque he resido en esta localidad desde hace muchos años y tengo aquí a mi familia, con lo cual es más motivador. En este acto de entrega de premios hemos tenido la oportunidad de destacar y premiar a aquellos que han demostrado un compromiso excepcional en el servicio a los demás y en la promoción del bienestar social. Sus logros y sus contribuciones son un testimonio vivo de la importancia y el impacto positivo que tiene el trabajo social en nuestras comunidades y en la sociedad en general. Y aquí también quiero añadir de ese trabajo silencioso, callado, que no se puede manifestar todo, pero que está ahí. Nuestro colegio se enorgullece de servir como entidad de conocimiento y de apoyo a todos los profesionales de nuestra disciplina, brindando un espacio donde la excelencia y la ética profesional son fomentadas y celebradas. En este sentido, debemos recordar que nuestra labor no se limita a la entrega de premios, sino que es un compromiso constante con la defensa de los derechos humanos, la justicia social, la igualdad de oportunidades para todos y todas, y añadiría que la equidad. En un mundo donde persisten desafíos complejos y desigualdades profundas, es imperativo que continuemos trabajando con pasión, determinación, para construir comunidades más inclusivas y, por qué no, y más resistentes. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en la transformación de vidas, en la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos y todas. Por último, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los participantes, a los premiados, patrocinadores y miembros de la comunidad, por su continuo apoyo y colaboración. Nuestro compromiso colectivo y colaborativo es fundamental para impulsar cambios significativos y duraderos en nuestras sociedades. En nombre de nuestro colegio y de la profesión del trabajo social, os invito a seguir inspirando y siendo agentes de cambio, promoviendo la empatía, la justicia, en cada interacción con aquellos y a quienes servimos. Felicitaciones, una vez más, a todos los galardonados y a todos los presentes por su dedicación y compromiso con la profesión del trabajo social. Juntos estamos construyendo un mundo mejor para las generaciones futuras. Gracias y que pasemos una buena velada en el Hotel del Patio, donde finalizaremos y podremos hablar, saludarnos y tal. Y acabo con el lema del colegio, o uno de nuestros lemas, que es tu voz, nuestra voz, tu colegio. Muchas gracias.